Vaya, estamos con Steven. Steven, ¿qué onda Steven? ¿El jordón lo vas a llevar? ¿Ah? No sé si te quieren subir. No sé. Bichos, elija. ¿Cumpleañera va para acá? ¿Quieren desplemo o quieren despacio? Despacio. Jessica, elija usted qué es lo que quiere, hija. Porque ahorita va usted, Joelito y el Chele. El que usted quiera, es su cumpleaños, es el regalo que le vamos a dar. Sí, yo quiero. ¿Qué quiero este, Jessica? Este es el más perro, por así decirlo. Para que salga chulada. ¿Ese de abajo? Ese es el más perro, dice él. No, acá no. ¿Cuál? ¿O no quiere la salchicha? La salchicha tenés que ir. ¿Esta? ¿Esta se cae en Bahé? Este está bueno también. Este ya lo he subido yo. Está mejor ese que aquel, fíjate. Este. En este está bueno. Este fue, vaya. ¿Va, en esa es la salchicha? ¿Quién es este? Este es aquí. No, este es más extremo. Pues no quiere la Jessica. Y como es la cumpleañera, papá. Nano, mírame. ¿Tú vas a ir allá donde vamos aquí? No. No, es que ustedes se van acá de aquí, aquí voy a ir solo yo. Y Brian, y Steven, quiero decir. Yo me iban acá, que está aquí, va para arriba. ¿Cuál es tu nota, primo? ¿Ah? ¿Cuál es tu nota? Ah, Nano, ¿por qué no le decís que te preste un flotado para Toto? No, no sé. Uno de esos, ¿no? Vaya, Steven. Si lo aguantas para la izquierda, iremos a la derecha. Mira, le voy a aplicar como es aquí. Vamos a ver si Steven sabe lo que hace. Mira, que los bichos están disfrutando del chorizón. Mira, 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 mira. Vamos. Vamos, Jessica. Vamos, Jessica. Ayúdale, Joelito. Quitale el chale. Miren, ve. ¿Ya tienen el chaleco? No. Pon ese chaleco. Miren, ve. Ya está amarrado en el chale. Chiburrín. ¡Ah! ¡Ey! Chiburrín. ¿Qué es el de eso? ¿Ah? Póngale el chaleco a estos bichos. ¿Qué te paga ahí primero? Ya le dije, la muchacha, el chile, hijo él. Vaya. Chaleco primero. Yo, yo, chile. Venga ahí. Toto, anda ponerte la cachucha, papa. Hijo. Y él te lo va a poner. ¡Ay, no! Eso. Haciendo un agogo. Claro. Si se cae, ya le dije. Ey, si se cae, la vas a salvar vos. Sí, porque no puedo nadar. No puede. Ey, es cierto, Jessica, no puedes nadar, hermano. Va, pero aquí no, lo que te voy a pedir es que no te me abatás, porque así, si te abatís, sí te puedes ahogar, porque está. No, pues a usted le cae todo. Me falta el aire. ¿Usted me está intentando? Ah, chale, sí. Chale. Oiga. Es que miráles los atos. Ay, no. Mira que ellos andan jugando con los salchichones. Ay, no, hasta cola me dio ya. ¿Cuaki, usted está lista? No, yo no puedo subir. No pasa nada. Mira, está donde andan los muchachos, vengándose. No, es que no. ¿Cuaki? Ando. Y esta cartera. Que me la tenga extraño más, el teléfono. Por si me caigo yo, mejor solo me mojo. Gracias, Mayer. No, tiene un beso. No, Mayer. Dejen de maricones, bicho. Este, Diego. Este, que a él le gusta. Cuenta gratis, ¿quieres? Sí. Dice que le gusta la Jessica, dice. No tiene valor de espejo del número, él. No bailó, dice que perdió la oportunidad. Ey, vos, si te dejan los caros, bueno. Dale un paro, ¿eh? No, mire, mire, mire. Llévenselo ahí a Steven. ¿Dónde? Ya dijo que nos va a dar 15 minutos, dice. Por ser la cumpleañera va a dar 15, dice. Ey, Steven. Ella es la cumpleañera, así que no voy a andar con dos minutos. No. Con tacañera. Sí, con tres minutos, mejor. Ya. Llegalo, mire. Va. Dicho. Cumpleañera, adelante. adelante no adelante la compañera para que tengan mas sacame los frates sacame los frates no podemos ir aqui para ver es que yo quiero ver yo voy a ir aqui o van si, tu vas a ir conmigo aquí vamos a ir todos ah pues si, no con vos viste yo te digo chimerito no te preocupes si vas a grabar bien, yo te dejo que grabes tu puedes saber como grabar porque si no se pueden caer hola para arriba el chaleco quieres que ponga chaleco ah yo quisiera esta listo cuacke cuida el toto donde te voy a ahogar yo ya les dije la tecnica como es vaya no te dejo miedo que no va a pasar nada oye saben nadar todos no saben nadar no enserio huela una haypa una haypa chiquita déjenla a la pobre no te prendes ay que miedo en medio en medio bueno papi rin lo que usted diga no 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 miren miren se escucharon lo que el dijo de que hubo un golpe de agua un golpe de agua que pasó Jessica? te gustaste? me cayó la Jessica y esta aquí me pegó no te gusto? se siente bien se siente bien pero cuando va así no ustedes entre todos tienen que manejarlo para que chocatelo que? si la papalota hubieran ido se siente más feo? no no si se siente feo pero esta es más estable es más estable esta no aguantate aunque me agapo donde le agapo yo creo que voy a botar siempre va a botar en este en el chorizo es que es malo el chorizo te empacha te empacha usted este empacha ya entonces? jajaja bueno chicos y los tipos ha cagado la risa mire vamos Jessica segura que voy a ir en medio yo que voy a ir en la puta mera ahí dos fíjate fíjate es que como el agua venia asi salud para la puerta para mas despacio para durar mas para mas despacio es que ellos lo que quieren es andar sentados es la lancha de la anguilla mira que conmigo no va lo despacio bueno con lo tuyo no va despacio tiene que ser rapido para nivel 5 de vuelta la 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 No, 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 no. hay las caretas que traían de asustados la lancha deja como tumbo de agua y cuando esa cosa lo agarra te da vuelta el sol cuando das la vuelta bien cerrada Jessica te gustaste ya hasta las ganas de jugar en llava una última vuelta pero andate despacito y trata de ir algo recto apenas un minuto tenemos ocho más dale vuelta dale vuelta es que es el gran chorizón como que no le va a dar vuelta a uno si mejor el otro yo le dije al otro quizás ni hubiéramos dado vuelta ya se subieron en el chorizón es que yo me he subido en eso siento más bonito en el chorizo ir sentadito pero la vuelta y veras que bonita se siente chula es bonita la Jessica no traté de dar la vuelta cerrada es que en serio mira no queremos divertirnos queremos más que todo dar vuelta llevar las llaves vaya no ya les di dos vueltas pero llevarlos allá dale llaves y dale vuelta despacito y jalarlos despacito aunque no los botees es lo que quieren dar andar sentada en ese volado vaya que lo hagas por ella quiero ver si el poder de la mujer tiene no quiero ver si el volado de la mujer tiene poder ya va a ver ya va a ver a ver a ver a ver a ver ¡Gracias! 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 ¡No sé! ¡No sé! ¡14! Pero... ¡Ya había comenzado el video! ¡Vamos de cerca! ¡Gracias! ¡No sé! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé! ¡Ya, no sé! ¡No sé! ¡Quietario! ¡Y ahhh! ¡No sé! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Ya vieron? ¡Gracias! 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 Yo sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chimmy! ¡Chimmy! ¿En el acostado? Sí, en el acostado. ¡No, no! ¡No puede nadar! ¡No puede nadar el niño! ¿Yéssica, qué le pareció? ¡Muy masoquista! ¡Muy masoquista! ¿A ver por qué? ¿Por qué? Las hojas me vino de agua. ¿De agua? ¿De agua? ¿Abriste los ojos abajo? No, ahorita. No entra agua. ¿Ah? Cuando cae el, lleva los ojos abiertos. ¿Pero qué? Porras de pego uno cuando cae en el. ¿Eso no es caer o no? No. No le dije. No le dije. No, no le dijo también. Óigalo pues. Él me decía, miradme. ¿Grabas bien? Me decía. ¡Mirad este! Me decía. Por un lado, Jessica. El otro. El otro. El otro. Las primeras dos puertas sí fueron. Muy, muy rápido. La tía va. ¿Quién se va a ir? ¿Quién se va a ir? ¿Quién se va a ir? Regresamos. Vamos a ver quién va a ir. El otro.